Pues servir mejor porque la verdad los que traían casi no me servían. ¿Tienen algún tipo de lentes? Si. ¿Me los puedes presumir por favor? Estos. ¿Trabajas aquí en Maquilatotacabuyan? Si. ¿De la planta? De uno. Ok, muy bien. Gracias, muy amable. Pues muy bueno, para la gente de bajos recursos. ¿Le dieron lentes para algún tipo de actividad? Ajá, si. De sol y para mirar de lejos y de cerca. Excelente. ¿Algo más que te gustaría comentar? Pues decirle a la gente que hicieron esta actividad. No, muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias.